Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Hola, bienvenidos al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No hay nada más democrático que una discusión, que una charla, que una plática, porque disentir es democrático, por eso el día de hoy estoy aquí con mi amigo y compañero Héctor Tapia, porque tenemos una invitada de lujo, Héctor. Así es, el día de hoy tenemos una invitada especial, como bien refieres, a la rectora recién asumida en esta posición, Yarabía Vila González. Hay muchos temas que abordar para conocer la máxima casa de estudios, hay que profundizar en cada uno de los renglones que significan una serie de retos, pero también hay que reconocer, hay que hacer un diagnóstico sobre donde se encuentra. Es decir, si bien es cierto hay un sobrediagnóstico en algunas áreas, es importante también ver cuál es la perspectiva que se va a tener a partir de tu llegada a esta posición muy importante en la máxima casa de estudios del Estado. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos. De verdad es que estamos muy agradecidos que nos permitan iniciar con el pie derecho en la Universidad Michoacana, transmitiendo todo el plan de trabajo que queremos para estos cuatro años, donde será fundamental escuchar a toda la comunidad universitaria, personal administrativo, maestros, estudiantes, pero también siempre hemos señalado la universidad es todos, somos todos, todos formamos parte de ella. La universidad genera gobernabilidad, genera esperanza, genera impacto, genera proyectos. Al Estado de Michoacán genera ese desarrollo no solamente económico, sino cultural. Y bueno, estamos listos para poder abrir las puertas a escuchar las sugerencias y poder enriquecer este plan de trabajo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Tú o yo? Vamos a entrar en materia de golpe. Rectora, diputada, secretaria, Yaraví, doctora, licenciada, maestra, ¿cómo? Yara, está muy bien. La verdad es que sí, me gusta que la gente tenga confianza y bueno, cada uno de los espacios donde he podido trabajar en la administración pública, yo nací para la administración pública, es mi pasión, lo disfruto mucho, mi trabajo, pero ya cada uno de estos cargos fue un aprendizaje y se cerró ese capítulo, ahora estamos en otra encomienda y lo que tomamos de cada uno de esos espacios fue el aprendizaje y el generar un equipo de trabajo fortalecido, amigos que nos ayudan a tomar mejores decisiones y eso es lo importante. Y también a que te escuches. Amigos que te ayudan a que te aclaran a nosotros. Rectora, es importante preguntarte, bueno, estamos a pocos días realmente de que te tocó asumir ya la rectoría de la universidad, ¿cómo fue la llegada? Esa es como la primer pregunta que muchos tenemos, quienes estamos al pendiente de alguna manera de la vida pública, pero también de la gente que está observando cómo se comporta la máxima casa de estudios, ¿cómo fue justamente esta llegada? Se observó ciertos momentos de tensión, finalmente humo blanco, se da tu elección por parte del consejo universitario en una universidad con muchísimos retos, pero ¿cómo se da este arribo a la máxima casa de estudios y qué es lo que sigue? Porque hay un proceso de entrega. Claro que sí. Fíjate que con toda tranquilidad, con toda tranquilidad, la verdad es que pudimos elegir una vez tomada la protesta ante la comisión de rectoría, pues inmediatamente esa idea nos pusimos a trabajar y a establecer los mejores perfiles para la universidad. Hay muchísimos. Fue muy difícil porque hay una gran cantidad de profesionistas, de gente con características como nosotros lo que estábamos buscando, con una honestidad, una imagen intachable, sobre todo que amar a la universidad para poder trabajar, que generara proyectos, gente muy creativa. Presentamos el gabinete y la verdad es que ha tenido una aceptación muy buena ante toda la comunidad. Entonces, no hemos tenido momentos complicados. Llevamos 14 días, hemos establecido contacto con muchos sectores de la sociedad, estudiantes, hemos visitado facultades, escuelas, institutos, hemos caminado por los pasillos de la universidad y la verdad es que es lo que nos señalan. Una muy buena decisión el gabinete. Entonces, hemos avanzado muy bien, pero también hemos hablado, por ejemplo, con casas de estudiante, con los jardineres, que son importantes porque embellecen a nuestra universidad, con las cocineras de las casas de estudiante, con el sector sindical, con profesores, investigadores. La verdad es que nos ha ido muy bien. Hemos estado enriqueciendo este plan de trabajo que dio pie durante la parte de elección del rectorado. Un plan de trabajo que debemos de ser honestos es frío hasta que no tienes esa apertura de escuchar a quienes realmente viven cada una de las situaciones en la universidad. Hemos tenido también la oportunidad de revisar algunos temas que tienen que ver con los asuntos financieros, con el tema administrativo, pero efectivamente todavía estamos en entrar a cada una de las esquinas de la Universidad Michoacana para saber exactamente qué ha pasado y cómo podemos nosotros ir realizando mejoras continuas todos los días. Si me permites, Benja, para puntualizar un aspecto específico. Previo a tu llegada, había una tensión creciente en los últimos dos años, particularmente que se podía observar, era muy palpable entre las partes sindicales que representan a los trabajadores, a los profesores, a la base trabajadora de la universidad, con el entonces rector, incluso había una serie de señalamientos en contra del rector anterior con estas ligas con Silvano Orioles Conejo. Digo, hay muchos señalamientos, pero había mucha tensión entre la parte sindical y la rectoría. ¿Cómo está actualmente esta relación entre tú y ellos? ¿Cómo se sienta esta relación? ¿Qué aspectos adviertes que son los que se irán atendiendo justamente en este trato de manera cotidiana? Bueno, ya hemos nosotros trabajado muchas ocasiones con los sindicatos y lo que nos ha ayudado siempre es a dar esa apertura a que juntos encontremos las diferentes estrategias. A ver, la A, la B, la C, la D, la A no funciona por esto, la C por esto, pero de manera conjunta, en un ir y venir de ideas y de retroalimentación que nos permite llegar a un punto medio. El día de hoy tuvimos, por ejemplo, la reunión con el personal administrativo, con el personal sindicalizado, estaremos escuchando a todas las expresiones, porque eso es lo que da la pauta. A mí no me gustaría que este periodo de los cuatro años tuviéramos que discutir y que pelear, pero también, como siempre lo he señalado, sensibilidad y apertura todo el tiempo para discutir con claridad la situación en la que vivimos, pero también somos muy tajantes en el momento donde no se puede tomar una decisión que afecte a la universidad en conjunto, que seamos muy claros en cuál es la situación que se vive en el tema financiero y yo, como siempre lo he señalado, ser muy clara y muy honesta con decir esto lo solucionamos mañana, esto lo solucionaremos dentro de un mes, esto nunca, porque no hay la posibilidad para hacerlo. Y eso es lo que nos ha dado esta apertura. La verdad es que yo los vi tranquilos, contentos con estas reuniones que hemos tenido, donde hemos dado la pauta para que cada uno de los funcionarios, de acuerdo a lo que le corresponde a sus atribuciones, compromiso, responsabilidad, pero sobre todo ese lado humano que tiene que regresar la universidad a estar trabajando y escuchar, nos va a abrir las puertas para tener una relación adecuada. Entonces, la verdad es que abonamos a que esto nos ayude a tener una gobernabilidad en la universidad, que también genera gobernabilidad en el Estado y ser lo más claros posibles para prevenir estas manifestaciones o cierres de la universidad, que a los únicos que afecta son a todos los que formamos parte de ella. Héctor, ya era. Sí. No ya era bien, ya era. Vamos a ir a una pausa y volvemos porque me toca mi pregunta. Por supuesto. Muy bien. Volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso a este programa especial que tenemos como invitada a la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde abordamos o buscamos abordar y profundizar sobre los diferentes retos que enfrenta la máxima casa de estudios. Pero, pues antes de continuar, le toca a mi compañero Benjamín hacer la pregunta pertinente, por supuesto. No, no, claro, no, digo, no pasa nada, yo puedo esperar, pero... No, claro. Yo recuerdo mucho, Yara, que cuando se dio este proceso de la elección y hubo una tensión sobre una venta de unos inmuebles, etcétera, tú eras presidenta del Congreso y me tocó ver esa transición. ¿Por qué tomaste la decisión que tomaste en ese momento? Que tú eras presidenta de la mesa directiva, si mal no recuerdo. Sí, sí. O sea, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? ¿Qué pensaste? Más bien siempre he sido muy correcta en el tema de las reglas de operación, lo que señala la norma, lo que señala la ley, porque de esa manera en el tiempo futuro, pues no te preocupas, ¿no? Yo siempre he dicho, hay que cuidar las entradas, pero hay que cuidar más las salidas para que no tengas ninguna observación. En ese entonces ese proceso estaba mal planteado, la solicitud ante la mesa del Congreso no era la correcta, yo lo único que pedía era que corrigieran de manera adecuada los tiempos, los dictámenes y demás, no se hizo, entonces esa fue la única razón. Pero además, pues no era un tema que beneficiara al Estado, el deshacernos del patrimonio estatal, pues también tiene alguna afectación, sobre todo si no sabemos en qué se va a invertir. Yo creo que cuando hay intenciones claras y lo podemos analizar, pero en ese momento todo estaba mal, todo estaba mal. Claro, claro, ¿no? Y digo, yo le pido una disculpa a la audiencia si les ocasionamos estragos porque yo me declaro culpable, yo estaba en el plantón de la Avenida Madero porque yo también creía que no era lo adecuado. Héctor. Pues justamente, y continuando con esa postura que has asumido desde la legislatura, desde que tú también te conozco en tu actuar como legisladora, siempre fuiste muy crítica desde la Comisión Inspectora, una posición de estar exigiendo cuentas a la propia Auditoría Superior de Michoacán. Esta postura se replica cuando el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, te da por su confianza en tu papel, en tu postura, la titularidad de la Secretaría de Educación en el Estado, donde también tu postura fue muy firme. Y en ese sentido hay un, me parece, desde mi perspectiva, un parteaguas en cuanto al sistema educativo en el Estado con esta administración porque se dejaron de otorgar una serie de aspectos que eran como una tradición, dádivas, concesiones a las partes sindicales. Y esto generó muchísima expectación justamente de cara a la rectoría porque la Universidad Michoacana durante mucho tiempo ha adolecido también de muchos aspectos que han sido señalados, algunos privilegios que se han mantenido o se mantuvieron durante mucho tiempo. Y la pregunta que todos nos hacíamos y que todavía nos hacemos es ¿cuál va a ser la postura de Yaraví, ahora rectora, que tiene este historial con esta postura frente a los temas, grandes temas que enfrentan cada uno de los aspectos, ahora con la universidad? ¿Por qué? Como bien lo decías hace rato, hay grandes retos en materia financiera. Pero pues hay que revisar a fondo qué está pasando. Entonces, ¿cuál va a ser tu postura frente a ello y qué es lo que has observado? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes? Sí, primero cero tolerancia a la corrupción. Eso es fundamental porque eso te permite generar confianza ante toda la comunidad universitaria, el manejo de los recursos. Un compromiso fundamental que yo siempre he defendido mucho en todos los espacios donde he estado es que los recursos se manejen adecuadamente y que tengan un buen destino, un buen uso, porque cuando tocamos algo que no nos corresponde no estamos solamente llevándote el recurso, sino que te estás llevando la oportunidad de muchas personas a generar un mejor nivel de vida. Entonces, eso es fundamental. Eso es uno de los compromisos. En la universidad, pues evidentemente hemos encontrado lo que también teníamos, por ejemplo, en la universidad y que son, pues son, ya podríamos decirlo, un esquema de trabajo de muchos años, asignaciones de plazas sin estar apegados a la norma, que evidentemente tiene que ver con cuestiones de amistad, de compadrazgos. Hasta sobrepoblación, yo recuerdo, ¿no?, de plazas. Había personas que tenían dos años que no cobraban y decían, es que la pagué con el líder sindical y un rollo. Y bueno, desgraciadamente luego no encuentras esas pruebas de lo que mucho se dice. Desgraciadamente, entonces, pues lo que tenemos que hacer es establecer las reglas de operación y esos candados que ya no permitan generar esta parte, ¿no? Ahorita tú decías, por ejemplo, de la Secretaría de Educación. Ahí el Secretario de Educación tenía la posibilidad de asignar plazas a diestra y siniestra en las plazas administrativas. Nosotros lo que hicimos fue generar un grupo colegiado que tomara las decisiones, no solamente el de más arriba, ¿no?, sino que se fuera a donde se necesitan y con los perfiles, pero también en una toma de decisión en colegiado. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. El tema de la transparencia, tuvimos ya acercamiento con el IMAIP. Es fundamental que cada uno de los procesos sean transparentes, que la universidad siga trasladándose a esa parte porque la información es un derecho humano. Ya no es que yo quiero contestar o no quiero contestar, sino es un derecho humano. Los ciudadanos deben de tener la información de realmente lo que sucede en la universidad y bueno, nos enfrentamos a muchos retos. ¿Y hay aspectos que observar el anterior rector? Pues estamos apenas en la entrega-recepción, pero sí tenemos algunos elementos, por ejemplo, el tema del ISR. Se retuvo el ISR a los trabajadores y no se enteró a la Secretaría de Hacienda. Es uno de los ejemplos, pero bueno, ahí se tendría que hacer la observación al tesorero anterior y algunos otros elementos administrativos que poco a poco se irán señalando a través de las entregas-recepción, pero que evidentemente es un asunto que nos preocupa después en la universidad porque se adquieren responsabilidades legales, incluso penales. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Posiblemente haya alguna explicación que se tenga que dar en la entrega-recepción. Y no temas que te puedan meter piedritas ahí, o finalmente muchos pertenecen a la comunidad universitaria. Que haya resistencias, ¿no? Exactamente, producto de estas resistencias. Lo vemos en la federación. Lo vemos en el gobierno del Estado. Exactamente. Pues sí, en todas las instituciones públicas, privadas, siempre va a haber obstáculos en los que te vas a enfrentar, pero como he dicho, vamos a avanzar con quien desee construir y reconstruir y quien desee hacer lo contrario, pues nos lo vamos a brincar, ¿no? Tendremos que buscar las estrategias para hacerlo. Pero el mejor aliado es la comunidad universitaria, quienes nos apoyen y vean que lo que queremos hacer es realmente por el amor a la universidad. Yo creo que cada quien va forjando su imagen a través del tiempo y yo creo que cada quien sabe quién es cada funcionario. Yo lo que trataré de hacer es ser muy responsable en cuidar lo que le corresponde a la universidad y que llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Nicolaita, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué estudiaste, Yara? Yo soy egresada de la prepa 4, estudié contaduría en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, después de ahí... ¿En la universidad universitaria? Sí, 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 por supuesto, en la Universidad de Michoacán. Cerca del gastro, ¿no? Ah, sí, iba por mi fruta. Pero además el gastronómico, que ahorita tenemos alguna complicación, no era solamente para ir a buscar la comida, ¿eh? Sino era también como para ir a ver quién te gustaba. Ah, ya, cuando yo estudié, ya nada más era la comida, porque había un montón, ¿eh? Sí, había un montón y estaba barata y rica, ¿no? Ah, pero no sabía que antes... No, ahí se juntaban y se hacían amigos, se hacían muchas amistades de muchas de las facultades, también servía como un estilo. Tendremos que buscar las alternativas para generar esos espacios también en la universidad, porque a veces entras y ves como muy frío, este, falta, por ejemplo, pues flores, vamos a tener este proyecto de movilidad interna, algunas otras cuestiones que tenemos que hacer en la universidad para que se sienta esa cercanía entre todos. Sí, fíjate que yo estudiaba del otro lado, en la Facultad de Historia, para mí todo era desértico, ahorita ya no, pero cuando a mí me tocó, tres años que lo habían inaugurado dos, el edificio nuevo, entonces sí, estábamos muy lejos, a lo mejor por eso no participábamos en esa dinámica de ir hasta el gas, nada más íbamos por comida y regresábamos. Por eso era importante tocar el tema previo de toda esta vida interna, de cómo se dio este proceso de asunción a lo que es la rectoría, porque es importante sentar estas bases para entender dónde estás parada y sobre todo hacia dónde va la ruta de la universidad en materia de profesionalización, la certificación, que también me parece que es otro de los grandes retos que tiene la universidad. Y preguntarte justamente sobre eso, uno de los aspectos que en su momento el propio gobernador dijo, se va a buscar que se convierta en una universidad de carácter nacional, por lo que implica, por supuesto, mayor cantidad de recursos y todo ello. ¿Tú lo tienes eso en la mira, en la ruta? Sí, fíjate que sí, el tema de las acreditaciones son fundamentales, es un asunto que no podemos dejar fuera. Cuando se habla de las acreditaciones en cada una de las facultades o de los institutos, pues hablas de revisar todo lo que concierne a alumnos, planes de estudio, a profesores, a vinculación, extensión, a infraestructura, recursos financieros y bueno, a revisar todo el plan integral, lo que significa que tendremos que implementar muchas actividades, entre ellas las deportivas y las culturales que también están un poquito olvidadas y eso es fundamental porque a través de la cultura y el deporte genera la sensibilidad en los estudiantes y eso también es parte importante de un profesionista. ya tuvimos el acercamiento con los órganos que se encargan de este asunto de las acreditaciones y queremos pasar ahora a las acreditaciones pero en el tema virtual, la universidad tiene que entrar y ser competitiva al igual que muchas universidades del país, de eliminar por ejemplo educación a distancia y convertirla a las licenciaturas a la virtualidad, que es lo que la gente busca después de las pandemias. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer desde tu casa, a la hora que tienes tiempo, pero además lo puedes conjuntar con el trabajo, entonces ese es uno de los proyectos insignia que tenemos nosotros, el transformar la universidad en estos esquemas a una virtualidad, entonces es un proyecto que tenemos en este, seguir con los asuntos de las acreditaciones, ese es uno segundo, fomentar el deporte y la cultura a través de, queremos tener un equipo de basquetbol y de fútbol, pero este, sí, claro, que todo mundo, que sea como en aquellos tiempos cuando íbamos a aplaudir al estadio, al auditorio, perdón, y al estadio, a los partidos que se hacían muy, muy interesantes pero que no solamente iban los estudiantes sino también las familias, tenemos que generar esta parte. Otro proyecto también importante es lo que tiene que ver con la vinculación, con la vinculación de la universidad, buscar las alternativas para tener más contacto con la administración pública, el sector empresarial de servicios, con los sectores vulnerables porque la universidad es la cuna de las políticas públicas, solamente que nos ha faltado un poquito más trabajar en equipo, por ejemplo, la facultad de Derecho tiene que involucrarse con políticas públicas, con la elaboración de las políticas públicas, tiene que involucrarse con el sentido que le da origen a la universidad que es el humanismo, porque hablamos mucho del humanismo pero luego que haces diario, yo por ejemplo recuerdo en las calles que hay señoras que dicen me quiero divorciar pero no sé cómo hacerlo, bueno, en la facultad de Derecho hay muchos estudiantes que pueden dar el servicio social con orientaciones, el tema también de no sé cómo registrar a mi hijo o dónde, o el tema de presentar una queja por violencia, cualquiera que sea. Esa es la vinculación con la sociedad. Exactamente, pero sensible, todas las facultades. Todas las licenciaturas, claro. Todas. Eso es fundamental porque el espíritu de la universidad es popular y humanista. Claro. Y cuando no le regresamos nada a la sociedad, creo yo que estamos faltando a algo, ¿no? Y bueno, qué bueno que tengas esa idea. Mira, yo quería preguntarte, o sea, te pregunté qué habías estudiado porque hay un tema ahí que yo creo que casi nunca se toca y que no sé si es cabroso, pero es necesario que se toque y esperamos, bueno, yo espero que tú lo abordes. El tema de la academia, las becas asignadas con Conacyt, digo, tuvimos un escándalo con el consejo consultivo en Conacyt a nivel federal, yo principalmente lo digo, ¿no? O sea, yo padecí este tipo de cosas, ver concursos de oposición que ya estaban designados a qué profesores iban a impartir la materia, el tema de los becarios, el plagio que se dio, digo, desafortunadamente, y lo digo porque yo soy Nicolaita y me dolió mucho que uno de mis profesores en la Facultad de Historia hace 10 años, más o menos Rodrigo Noñez Arancibia, pues fuera, fuera, este, perdón, fuera, pues, acusado de plagio y comprobado, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos eso, Yara? Yo creo que es la sensibilidad de la imagen que todos construimos para la Universidad Michoacana, hablando de este tipo de acciones, ¿no? De plagios y cuestiones, saber, lo más importante es saber que cuando cometes alguna irregularidad, pues no va a existir la impunidad, pero como estamos acostumbrados a que la impunidad es como la sombra en cada una de las acciones, pues, lo hago, total que no pasa nada, creo que con sentar el primer, pues, un precedente, ¿no? Con sentar un precedente, los demás podrían pensarlo, y en el asunto de las asignaciones de las materias y de los concursos, vamos a generar controles enteros muy específicos en el tema de los perfiles de los maestros, pero también tiene que ver otro, no solamente las asignaciones, sino nos peleamos mucho por las asignaturas y después tenemos la queja de los estudiantes que los maestros no acuden. Sí, también. A otra es que a veces la experiencia profesional de los maestros terminan la carrera y después empiezan a dar clase, entonces ahí, ¿cuál es la formación que estamos dando a los estudiantes? Es un reto muy grande, pero como lo decía, cada una de las áreas establecerá uno o dos proyectos que tenemos en este año para fortalecer y poderlo implementar en este segundo año, poderlo afianzar en un tercero y que ya quede institucionalizado. Entonces, son muchos retos, muchos retos que van relacionados con el tema administrativo, pero que tienen un impacto efectivamente académico. Rectora, Benjamín, ¿qué les parece si vamos a hacer nuestro siguiente corte? Porque todavía, bueno, hay que cumplir con estos compromisos públicos, que la televisión pública, por supuesto. Si no el INE nos manda un requerimiento. Así es, vamos a corte y regresamos, porque ahora yo tengo pregunta. Estamos de vuelta, Héctor tenía una pregunta, les recuerdo que tenemos de invitada a la reciente nombrada rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Yara Vía Vila. Yara, no nada más para los cuates, para el pueblo, Yara. Sí, Héctor. Hay una pregunta que me parece muy importante, rectora, Yara Vía, Yara, digo, para no salirme del modo. Digo, es una pregunta que me parece muy importante porque durante muchos años hubo una queja y una denuncia permanente en cuanto al tema de violencia en contra de las mujeres de manera interna, protagonizado por algunos profesores, alumnos, incluso. Y digo que es un tema preocupante porque durante mucho tiempo permaneció esta sensación de que nada sucedía. O sea, están las denuncias, hay tendederos de denuncias, hay esto y lo otro, pero no pasaba nada. Perdón, Héctor, que no te preocupa, había hasta videos, me tocó ver videos de compañeras en las facultades de ingeniería civil que se tenían que encerrar en el baño porque todos los compañeros salían, les decían cosas y es como un tema de, oye, por eso no estudian ingeniería civil, no porque no sean capaces, sino porque está ocupada de personas que tienen estas actitudes. Perdón, Héctor. No, es que es justamente abonando en ese sentido y el hecho de que llegue una rectora, o sea, es una, digo, esto no tendría que obedecer a géneros, es una situación de que tendría que procurarse cuidar siempre a toda la comunidad, pero en una época en la que vivimos donde la mujer es sumamente violentada, ¿qué papel vas a asumir tú frente a esto que sucede al interior de la máxima casa de estudios? Sí, fíjate que desgraciadamente, no solamente acá en la universidad, sino también lo viví en la Secretaría de Educación, a las instituciones les faltan los dientes para poderle dar seguimiento a este asunto tan importante que es el de violencia de género, violencia incluso laboral, violencia sexual, que es un tema de verdad que lacera, que hace que uno se enoje, que sientas impotencia. La primera cosa que vamos a hacer para mostrar esta lucha de la violencia, pues es ya, tener un gabinete paritario, ¿no? Para empezar. Para empezar, tenemos mujeres donde el espacio debe sido todo el tipo para hombres, por ejemplo el tema de planeación que es servicios generales, obra, todo más, está una maestra e ingeniera justamente civil, excelente, profesionista y que va a imprimir su personalidad en este asunto y sumar esos mensajes fortalece. La segunda actividad que vamos a realizar, el organigrama de la universidad no cuenta con un espacio específico para violencia de género. Entonces, vamos a hacer una modificación al organigrama para establecer esta parte que nos va a ayudar a fortalecer no solamente la estructura, sino también mandar el mensaje de todas las actividades que tenemos que realizar en esto. ¿Y si van a sancionar? Pues es que el asunto es primero informar, ¿no? Tenemos que informar para que lo que nos gustaría es que no pasara. Por supuesto. O sea, eso es la tirada. Tenemos actualmente 72 casos de justamente de violencia, no solamente de maestros hacia alumnas, sino de entre compañeros, como bien lo decías hace un momento. Entonces, tenemos 72 que no han sido atendidos. ¿Por qué no han sido atendidos? Porque las cuestiones políticas pesan mucho más para algunos maestros. Nosotros no. ¿Pesaban o siguen pesando? Pues hasta el momento pesaban. Ahorita nosotros estamos retomando el asunto. El día martes 31 del presente mes de enero justamente vamos a tener la reunión con cada una de las enlaces de las escuelas, facultades, para estabilizar la dinámica, para buscar la estrategia que nos permita que todo el mundo conozca cuáles son nuestros derechos, lo que no debemos permitir, porque a veces, sabes, lo hemos normalizado. Entonces, ya te dicen un sobrenombre y lo ves normal, ¿no? Se burlan y lo ves normal. No. No podemos permitir este tipo de acciones en la universidad para pasar justamente a señalar, si tú tocas a alguien, sabes lo que te puede pasar. O sea, no solamente el tema de perder su plaza, su base o su trabajo en la universidad, sino también generar la denuncia correspondiente ante las instancias. Entonces, tenemos ese compromiso bien, bien claro. Lo vamos a fortalecer no solamente en la estructura, sino también con los enlaces dentro de las facultades que realmente sean enlaces de verdad. Y la siguiente parte es que quienes se nombran como representantes de la universidad ante las instancias no solamente estatales, sino federales, pues también lo puedan hacer. Nosotros estamos esperando la reunión con la secretaria de la Mujer. Ya intentamos hacer la reunión. Estamos esperando que nos dé cita. Ya tuvimos también con la federación, con la comisión de víctimas también buscaremos, pero de tal forma que la universidad tenga los dientes específicos y que se actúe. Porque el desconocimiento genera ese lacerar los derechos de las personas, pero también cuando sabes que nunca ha pasado nada, pues a la gente le da miedo. Y recordemos que la Universidad Michoacana tiene estudiantes que son menores de edad, que son el sistema medio superior, que son todas las preparatorias. Todas las preparatorias, las siete preparatorias. Entran de 14 años. Sí, entonces imagínate la gravedad del asunto, ¿no? A lo mejor que porque ya están en la Universidad Michoacana, sí, pero están en un nivel medio superior, donde los niños, bueno, los jóvenes, ¿no? Tienen 14 años, entran de 14 años y salen de 17, todavía no son mayores de edad. Entonces es un tema muy grave que sí nos preocupa mucho, ¿no? Ya lo estamos abordando, porque sí era uno de los asuntos que más a mí me ha preocupado durante mi vida. Yo creo que la población en general, incluso la población estudiantil, yo he escuchado experiencias de muchas mujeres que estuvieron estudiando y que a cambio de obtener ciertas calificaciones o de incluso pasar algún examen, eran prácticamente chantajeadas por algunos profesores. Una situación en la cual no veíamos que avanzara absolutamente nada. Coincido que es bastante... Se sienten solos. Yo recuerdo bastante la Facultad de Medicina, compañeras, o sea, créeme que si juntáramos los testimonios la llenábamos cinco veces, o sea, la Facultad de Medicina con el testimonio de compañeras, incluso de compañeros, porque también de repente omitimos también compañeros, acosados por profesores. Así es. O la prebenda, ya sabes, dame algo a cambio, por lo regular siempre querían un whisky caro, no vamos a decir marcas, esta clase de cosas. Y hay temas también graves, por ejemplo, ahora el acoso no solamente es a las mujeres, también es a los hombres. Y por ejemplo, en el sistema medio superior se da el tema de que las niñas más grandes están buscando a los más chicos y, bueno, son menores de edad. También ese es un tema importante que se tiene que difundir. Creo que lo más importante es que nosotros generemos seguridad en las mujeres. Yo recuerdo también cuando fui estudiante, a mí me tocó un caso con un maestro, pero pues yo me defendí ante el maestro en ese mismo instante. Entonces creo que es importante también que nosotros empoderemos a la mujer en ese sentido. Que tú no permitas que alguien te toque o que alguien te falte el respeto, como tenga que ser. Que tú sepas que te tienes que defender. Pero sobre todo algo que mencionaste, rectora, me parece, es importante, yo creo que no perderlo de vista, es cuando dices dar dientes, yo creo que es ahí donde se tiene que avanzar para poder realmente sancionar a quien incurra en una falta de este tipo. Sí, porque luego lo legal, como bien dice el presidente, no siempre es moral. Y entonces como no hay una ley que faculte a la universidad para sancionar, pues parece que todo queda así, ¿no? Y que si no se hace la denuncia vía redes sociales, pues entonces no pasa nada. Sí, en la universidad tenemos el tribunal universitario, pero sí es importante que dé resultados. No nada más tener el tribunal universitario, sino cuántas sanciones podemos generar administrativas o de, pues ya definitivamente. El seguimiento, ¿no? Se le tiene que dar. Yo recuerdo mucho a unos compañeros yéndose a quejar de un profesor que no asistía y que los reprobó. Y bueno, en la Facultad de Historia todavía no existía este modelo donde tú puedes recursar. Tienes que esperarte un año para, bueno, seis meses para volver a cursar solamente esa materia. Ajá, quedarte en la banca, como coloquialmente decimos. Y recuerdo que acudieron, que acudieron, que acudieron, que acudieron. Nunca pasó nada. Y argumentaban, es que tenemos muchos casos y otros son más prioritarios que 10, 15 compañeros que reprobaron, ¿no? Entonces era bueno. Uno de los aspectos, Yara, que también me han llamado mucho la atención, es un proceso de descentralización que se había dejado abandonado el tema de los campus. Hay muchos michoacanos, michoacanas, que obviamente tienen el derecho a estudiar, de acceder a la educación superior y que en sus regiones, pues no tienen los recursos incluso para mandarlos a la capital. Y hay algunos lugares donde ya afortunadamente cuentan con algunos campos universitarios. Pero, ¿cuál es el proyecto que tienes tú justamente para el interior del Estado y poder fortalecer esta educación superior de la máxima casa de estudios y que abarca la mayor cantidad? Sí, fíjate que es una pregunta muy, muy buena, porque es otro de los proyectos que queremos fortalecer. Tuve la oportunidad de estar en la Asociación Nacional de Universidades y de Escuelas de Educación Superior con el rector de la Universidad de Colima que me tocó aquí al lado. Entonces le digo, oiga, usted y yo tenemos algo en común. Me dice que tenemos puerto. Entonces usted seguramente, yo no sabía realmente cuáles son las carreras que tenía en el puerto. Y es bien importante que realicemos un foro con usted para ver qué es lo que le está funcionando a usted en el puerto y qué nos está haciendo falta a nosotros. Desgraciadamente, las carreras se abren como el método de la ocurrencia. Ah, bueno, pues conta, logra que haya mucha gente, contaduría, administración, derecho. Pero no es lo que el mercado laboral necesita. No tiene la vocación de la sociedad. O lo que la sociedad está necesitando en este momento. Y fíjate, por ejemplo, en el puerto, ¿qué se necesita? Todo lo que se refiere a aduanas, todo lo que se refiere a comercio, logística, idiomas. Entonces tenemos que replantear esta parte, pero además las carreras que son técnicas. ¿Por qué? Porque allá la gente trabaja desde chiquillos, ¿no? Desde 17, 18 años ya tienen experiencia. Pero entonces lo que tienen que hacer es experiencia en un papelito. Entonces ya tenemos, cuando es el 7 de febrero, tenemos el encuentro de foro con las mujeres empresarias del puerto Lázaro Cárdenas para generar estos proyectos de pertinencia social, pertinencia laboral. Y luego tenemos también con empresarios y empresarias. En otras palabras, entonces, entiendo, estarías buscando reformar los contenidos y programas o carreras incluso para regiones como Lázaro Cárdenas. A mí no me da miedo tener que cerrar programas si no funciona. Y yo lo decía también en el tema de las normales. El problema de las normales no es el ingreso, es el egreso. Porque tienes que establecer espacios para el mercado laboral. Acá es lo mismo. ¿De qué nos sirve tener tantos contadores, tantos administradores, tantos abogados? Son un distrito electoral. La facultad son como 6 mil alumnos. Hoy lo decíamos, justamente decíamos, pues son 5 mil estudiantes. Decíamos, ah, mira, cuántas comunidades es la facultad de Derecho, ¿no? Entonces decían 113 municipios más la facultad de Derecho. Es en broma. Pero fíjate qué importante es de los estudios de pertinencia, porque nos va a permitir que la gente sí pueda darle al puerto lo que el puerto necesita, ¿no? A la necesidad. Esa comunicación. Esa postura hacia el puerto de Lázaro Cárdenas es replicable hacia otras regiones. Es decir, cada región tiene su vocación. ¿Estarías impulsando justamente eso para las diferentes regiones? Sí, el primero que vamos es por Lázaro Cárdenas, por esta parte que ya hicimos, pero también, por ejemplo, Uruapan. Que además está dentro de la agenda del gobierno del estado. Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, Uruapan, que bueno, pues el tema del aguacate. Por ejemplo, Zamora, que ya tenemos el de Tangancícuaro. Ahí tenemos, por fortuna, ya un proyecto para la mejora de la infraestructura. Son 15 millones de pesos que nos va a ayudar a que esta unidad sea muchísimo mejor. Pero también tenemos que replantear lo que yo decía, donde están los nodos de educación a distancia en muchas de las localidades, pues hay 30 alumnos, 40 alumnos. La verdad es que es un gasto de operación más grande para que los maestros vayan, pero además el tema de la virtualidad, pues. Entonces, queremos trasladar de la educación a distancia a la virtual para que estos redireccionamientos de gastos lo podamos hacer hacia estas unidades que nos pueden generar otras alternativas de mercado laboral, de opciones laborales para los estudiantes. Y Uruapan es una de ellas. Tenemos que analizarlo. Vamos a ir a una pausa. No sé, porque yo tengo preguntas. Claro. Vamos a ir a una pausa, Héctor. Regresamos. Pregunto y preguntas, ¿vale? Claro. Volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso en este programa especial que tenemos como invitada a la rectora de la Universidad Michoacán de San Nicolás Hidalgo, Yarabía Vila González. Entonces, hemos abordado muchísimos temas muy interesantes, pero la siguiente pregunta le corresponde a mi compañero Benjamín. Bajo la misma lógica de lo que preguntabas de la descentralización, yo crecí en Uruapan, soy de Tierra Caliente. Uruapan ha sido como una puerta o el paso, pues, de toda esta zona, ¿no? Y justamente hoy vengo de allá y vi el campus como nunca pensé verlo, porque cuando yo me fui lo iban a construir y nunca lo habían construido. ¿Cuánto lo vieron? Ajá, 18 años. Y hoy fui y lo vi. ¿Qué hicieron? Me imagino que hicieron un estudio para ver qué licenciaturas se pueden ofertar. Porque no solamente es el aguacate, hay un montón de cosas y hay un montón de necesidades. Incluso Uruapan cuenta con la facultad Benito Juárez, ¿no? La de Ingeniería en Agronomía en Uruapan. Entonces, ¿qué podemos esperar de este campus, Yara? No, ahí tenemos mucho trabajo. Bueno, igual que todos. La verdad es que en el tema de infraestructura todavía no están concluidos. Falta bastante cuestiones con respecto a este asunto de infraestructura, pero falta esta revisión de los estudios de pertenencia. Porque ahí, por ejemplo, tenemos 400 alumnos en Uruapan. 400 alumnos está, por ejemplo, arquitectura, está contaduría, está administración. Pero volvemos a lo mismo, son las mismas carreras en las que están. Evidentemente, son carreras que se necesitan en todas las disciplinas. Sí, a ver, no es que ya no se necesiten con todos los arquitectos. Claro que se sigan diciendo. Se necesitan, pero también es importante ofertar algunas otras alternativas. Por ejemplo, ya en temas de administración, ahora ya son las ingenierías, ¿no? Y muchas otras cuestiones que tienen que ver con lo que los empresarios están requiriendo. Realizaremos estos estudios, la revisión. Tendremos que hacer esta revisión, pero sobre todo, si está funcionando o no está funcionando. ¿Qué nos resulta más? El tener los 400 estudiantes o establecer algunas otras carreras. Seguiremos haciendo los estudios de pertenencia con la participación de los empresarios. Estamos prácticamente ya en el último bloque de esta entrevista, de esta charla especial para el sistema michoacano de radio y televisión, la radio y televisión pública de Michoacán. Claro, claro, claro. El de las noticias. El de las noticias, claro, tengo que decirlo así. Pero no quiero que dejemos esta charla de lado o ya cerrarla sin entrar al tema financiero. Año con año siempre ha sido la preocupación. ¿Qué va a pasar si va el tronadero de los dedos porque no hay recursos para pagar la nómina? Ya los últimos tres meses es un sufrir constante para la universidad, en que si producto de eso se toman o no las instalaciones, hay protestas por parte de los sindicatos. ¿Qué se va a hacer como plan desde la rectoría? Primero, pues para garantizar, porque no solamente es gestión de recursos extraordinarios. Hay un tema que hay que revisar a fondo en materia financiera para garantizar la viabilidad. Y, pues bueno, ¿cuáles son los primeros pasos y la ruta que te has trazado en ese sentido? Ya tuvimos la primera acercamiento con la federación donde abordamos este asunto de los recursos y lógicamente tiene que ser la transparencia. El buen manejo de los recursos es fundamental. La otra es dar certeza de que el dinero que nos está enviando la federación y que nos está otorgando el Estado es bien aplicado. Eso es fundamental, porque le da certeza a cada una de las, de la administración estatal y federal de que lo que estamos haciendo es correcto. Seguiremos nosotros tratando de generar desde cada una de las facultades ingresos propios, porque eso nos ayuda a que cada una de las escuelas pueda, pues ahora sí que abordar sus necesidades de lo que tenemos. Pero la verdad es que dependemos automáticamente del Estado y de la federación. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar certeza de que el recurso lo estamos aplicando bien, trasladar a otros esquemas que están todavía pendientes, pero desgraciadamente la universidad necesita mil millones de pesos para poder concluir este déficit. Tenemos que irlo haciendo paulatino. Va a ser muy complicado que el gobierno del Estado o el gobierno federal pueda aportar los mil millones de pesos de un golpe para poder sanear las finanzas de la universidad. Y justamente lo preguntaba porque, aunque no nos guste hablar de recursos, de ahí depende el desarrollo de infraestructura, depende en programas de profesionalización, incluso la propia certificación, depende muchas cosas de... El desarrollo incluso humano, de los trabajadores, de los profesores, de sí, claro. Pero fíjate que hay muchas facultades que generan recursos propios. Lo único que hay que hacer es que ellos los apliquen correctamente. Tenemos, por ejemplo, los investigadores, ellos generan proyectos de investigación que entra recurso. Idiomas, por ejemplo, tenemos una cantidad impresionante desde la venta de libros hasta todo lo que se genera de cursos. Es un dinero que podríamos estar construyendo dos edificios al año, con lo que genera idiomas. Entonces, lo único que hay que hacer es ordenarlo, administrarlo correctamente. La librería universitaria también es otra alternativa. La facultad de veterinaria, a través de la posta y la clínica que tiene, también genera un montón de recursos. Solamente hay que meterle control interno y dejarlos que lo gasten y lo inviertan de manera adecuada a cada una de sus facultades. Y de esa manera creo que las demás facultades se van a poner las pilas para también generar recursos, ¿no? Entonces, ya que tocas ese tema, ¿de qué tamaño es el reto para reordenar? Porque me da la impresión de que no había mucho orden y administración en esas áreas. Tiene que ver mucho el director y el secretario administrativo de cada una de las facultades. Eso es fundamental, porque nosotros podemos establecer las reglas, pero si la gente sigue la misma dinámica de resistencia al cambio, va a ser muy complicado que la universidad. Por eso yo uso mucho la frase de la universidad somos todos y a todos nos importa el mejoramiento que podamos hacer. Así es que cada quien será juzgado como cada quien use. Para ir cerrando, Yara, casas del estudiante. Casas del estudiante son fundamentales porque generan una esperanza, una oportunidad para muchos estudiantes, no solamente de ellos, sino de sus familias y de futuras generaciones. Ya tuvimos la reunión con ellos, están dispuestos a trabajar. Yo les pedí que pudieran elaborar un plan de trabajo que va relacionado con actividades deportivas, actividades sociales, actividades culturales y quedaron de entregármelo para lo que refiere al primer semestre. Estamos trabajando muy bien con ellos, no hay ningún problema. Ellos estarán tranquilos con que nosotros podamos seguir ayudando con la manutención y establecer algunas otras cuestiones que dignifican el servicio que ellos tienen. Por ejemplo, les decía que habíamos tenido una reunión con las cocineras. Lo tuvimos, ya nos dijeron qué es lo que necesitan. Y bueno, que ellas estén bien significa que ellos también estén bien atendidos. Y cuestiones como estas nos van a ayudar a trasladarnos y a llevar un buen camino entre todos. Claro, Héctor. Para cerrar, la relación con el Ejecutivo del Estado, y me queda claro que una de las prioridades para el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, porque ha insistido mucho en ello, es apostarle también al tema de la Universidad Michoacana, con su respaldo. No sé si esto signifique violación o no a la autonomía universitaria, que también es uno de los aspectos que se defienden desde la propia universidad. Pero, ¿cuál será o cuál va a ser tu relación? Sabemos que vienes de ser secretaria en su administración, pero no sé si esto vaya a cambiar. No, la verdad es que el gobernador siempre ha establecido un apoyo digno para la universidad, es egresado de la universidad, al igual que el gobierno federal, aunque no pertenece a la universidad, pero siempre ha tenido el apoyo. Creo que el asunto de ser universidad michoacana, y saber cuál es el origen de la universidad, cuál es su historia y cuál es la importancia para nuestro país, eso genera que todo mundo levante la mano cuando se trata de ayudar a la universidad. ¿Es buen momento para la universidad? Es buen momento para la universidad, es buen momento para trabajar en equipo y para que todos tengamos un compromiso bien claro y bien honesto hacia donde queremos dirigirla. En una, contéstame con una palabra, lo que se te venga primero a la mente. Universidad Michoacana. Ah, mucha pasión. Secretaria de Educación. Retos. Contaduría. Ah, bueno, mi profesión. Administración pública. A mi, pues mi vida, a mi gusto. Mujeres. Mujeres, respeto, fuerza. Hombres. Hombres, apoyo. Ay, rectora. Pues ya la vi, pues muchísimas gracias. Esta charla especial para el sistema michoacano radio y televisión nos ha permitido arrojar luz sobre algunos aspectos que creemos que es importante abordar, como el tema de la violencia de género que se vive en el interior de la universidad, entre los otros aspectos que son retos para la máxima casa de estudios, te agradecemos mucho que hayas venido a este espacio, es tu casa, como siempre, lo sabes, y que, pues bueno, aquí en el sistema estamos comprometidos por hacer un análisis profundo para poder ofrecer a los michoacanos y las michoacanas aspectos que de pronto no se les informen. Por supuesto. Y siendo objetivos, siempre con profundo respeto, pero tratando de ser, pues, incisivos en las preguntas, porque esto no es para nosotros, es para que la gente que nos ve se informe, porque hay mucho que a veces no conocemos. La última, ¿dama de hierro? No sé. No sabes. Yo digo, yo insisto que Marga de Thatcher, no, de Arabi Ávila, sí. Muchas gracias, muchas gracias por permitirme tener este contacto. Perfecto. Hemos llegado al final de esta emisión especial, los invitamos que estén a pendiente de nuestras siguientes conversaciones que haremos de tener con diferentes actores de la vida pública y política del Estado, donde abordaremos a fondo cada uno de los problemas de la entidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó